Música Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te asmo de chico mas que hablas Verás lo que quiero Me interpretas como un hombre Oficiarte de esos trucos Y es por eso que hace tiempo Y es que me enamoró Con su carita inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Si te digo que te amo Que no me quieren ver Que no me chico más ganas Serás lo que quiero Aunque te vendas como alguien Así se entiende sus lucas Y es por eso que hace tiempo Y es que me enamoró Ya lo vemos solo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así, vete a boca y vente La cafeína de mi corazón Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me duele fe Me aprovecho más llana Es lo que quiero A mí de verdad Con tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte ¡Oh! ¡Verdad a mí en ti y en ti y en ti y en ti mismo! ¡T Constitutional más llámica y ajacia! En ti y en ti Nos maest probl emotiva La violencia roja ¡ bronzeza 브� Karen